Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo muy cortito que voy a meter de introducción en algún otro vídeo. Owen me está invitando a grupo, recordad que es el ganador del sorteo, tengo que enviarle su regalo. Hombre, ese palito de pescado. Muy buenas Owen. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Sí que tiene que haber algún bug en el nombre, porque no me aparecía como... de hecho no me aparecía, es como Owen Lara. A ver... Sí, de hecho me sales como Owen Lara... ahora me sales como Owen Lara, no sale el 667, es algún rollo del juego. Vale, ¿me estás escuchando? No sé si me oyes. Vale, sí, sí que me oyes. Vale, ¿qué skin es la que querías? Lo estoy leyendo en el chat, aquí abajo. ¿Era el Bananus Potasius, puede ser? ¿La del plátano? Vale, sí, es esa. Vale, pues vamos a la tienda. ¡Ojo! Tienda, Bananos Potasius, comprar como regalo... Owen Lara, te veo. Sí, ahora ha cambiado el nombre, antes ponía 667 y ahora no. Continuar, elegimos caja. Pues hombre, como el plátano es dorado, vamos a coger la caja dorada. Ahí llevas el regalo del sorteo, enhorabuena. Enhorabuena. Me voy a esperar a que te lo equipes. Te tiene que haber llegado ya. ¡Ojo! ¡Qué guapo está el plátano! Venga, voy a poner yo también el mío. Ahí está. Y la capa del Bananus Potasius, que la tengo que tener por aquí también. Aquí. ¡Ojo! Dos Bananus Potasius, haciendo aquí volteretas de Lara Croft. A que nunca has visto bailar a un plátano de esta manera. Pues nada, lo he dicho. Enhorabuena. Me imagino que no podrás hablar. Ese lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo que no sé dónde lo tengo, porque tengo tantos gestos ya, que no sé dónde están la mitad. Creo que me lo he pasado y no me he dado ni cuenta. ¿Hola? Hola, hola. Hola, Owen, ¿me oyes? Hola. Hola, sí. Pues nada, eso, lo he dicho. Enhorabuena. Te llevaste el primer sorteo de Fortnite del canal, así que disfruta de tu skin. Ya vi que te compraste la del palito de pescado porque no sabías que le iban a dejar más tiempo. De hecho, hoy ya no estaba en la tienda, ¿no? Sí, sí está. ¿Sigue todavía? Sí. A ver, vaya, sí, la han dejado. La que no me sale es la de la gente a gallas porque la compré y cuando la compras desaparece, vale. Pues lo he dicho, enhorabuena. Gracias. Y que disfrutes la skin. A ver cuándo me pillas a una hora. Claro, es que aquí en España ahora mismo son las 11 menos cuarto de la noche. Claro, por eso yo juego normalmente hasta las 8 y media, una cosa así. De hecho, se vienen vídeos nuevos en el canal con dúos y tríos con subs. A ver qué día te pillo más temprano que podamos jugar. Y grabamos alguna partida con los plátanos. Sí. ¿Vale? Aquí hubo plátano. Sí. Team banana. Pues lo he dicho, enhorabuena y que disfrutes la skin. Gracias. Venga, nos vemos. Bye. Chao. 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 Metallica. Pues lo he dicho, me he conectado porque estábamos hablando por los comentarios de YouTube que él estaba en clase y no podía conectarse hasta esta hora. Así que le dije que no había problema, que cuando estuviese conectado me avisara, que yo entraba, nos metíamos en grupo y se lo enviaba. Lo he querido grabar para que lo vierais, que veáis que sí que es verdad, que se ha hecho un sorteo, que se ha entregado el premio más tarde, porque la idea era entregarlo el mismo día del sorteo, pero como no éramos amigos y hemos tenido que esperar los dos días que te obliga Epic a esperar para poder enviar regalos, pues lo he dicho. Un saludo a todos, muchísimas gracias a todos los que participasteis en el sorteo. Ya lo he dicho, ya lo he avisado, ya lo dije el día del sorteo. Cuando lleguemos a 15.000 subs, habrán más sorteos. De momento no están subiendo los suscriptores del canal, porque sé que hay un problema con YouTube, ya han reconocido que están teniendo un problema con los likes y con los suscriptores, entonces toda la gente que se está suscribiendo últimamente no aparece de momento en el canal. De hecho siempre aparece el mismo número y no está subiendo por ese motivo. Pero se supone que lo van a arreglar. Así que muchísimas gracias a todos. Cuando lleguemos a 15.000 suscriptores habrá más sorteos de Fortnite, igual que lo de las 100.000 reproducciones en los vídeos, eso está siempre. Ya hay vídeos que han llegado a 1.000, 1.500 reproducciones. Cuando un vídeo se hace viral, porque la gente desde que empieza el vídeo hasta que termina lo ve entero, es cuando YouTube promociona ese vídeo, lo hace viral, y es cuando un vídeo llega a 100.000, 200.000, 300.000 reproducciones. Eso lo que hace es que venga muchísima gente al canal que no nos conocía y a mí me permite el poder realizar esos sorteos, jugar con los subs, que me encanta, y poco más. No me enrollo, espero que os haya gustado este vídeo cortito de la entrega del premio de Owen y muchísimas gracias a todos, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, chao.